Hola amigos, seguimos con nuestra labor importante de aclarar pues una serie de cosas que hacen los macroeconomistas políticos y los oportunistas y los politólogos cuando hablan pues de macroeconomía y no conocen el tema. Hoy voy a encargarme del presupuesto público por si acaso y aunque les parezca mentira. Cuando Alan García en el 2006 recibió de la administración Toledo de nuevo la presidencia que ganó, el presupuesto de ese año estaba en 50 mil millones de soles. ¿Correcto? 50 mil millones de soles para este año y para el próximo está como 250 mil millones de soles aunque ustedes parezcan mentiras. Evidentemente este crecimiento enorme no ha generado bienestar. ¿Correcto? Lo que ha generado es un problema con la moneda que no vamos a discutir en este momento porque es otra tarea para otra clase. Lo que ha subido es el gasto corriente. Es decir, los empleados públicos se salen por las ventanas. Un montón de empleados públicos que fueron liquidados han regresado porque tenemos unos abogados desgraciados que les ganan el juicio aquí en el Estado. ¿En dónde? ¿En dónde? Donde los jueces, pues. Y han entrado de nuevo como cancha empleados que incluso habían cobrado su remuneración, digamos porque habían renunciado en la época de Fujimori. Han regresado, por ejemplo, gente al Banco Central. Han regresado gente al Parlamento. Si hay gente como cancha. Lo dijo también el alcalde de Lima. Es una cosa de locos y no hay nada peor que una administración pura que le sobra por lo menos un terzo de la gente y que gasta, gasta, gasta a manos llenas. Es una desgracia. Le ha pasado a Argentina. Nosotros poco a poco vamos camino a eso con el agravante que además del gasto se inventa cada trámite. Y no hablo solamente del gobierno central. Estoy hablando de las regiones. Estoy hablando de los municipios. Definitivamente la corrupción, pues, cuanto más gente hay, menos control hay. Y el control ya sabemos que es una desgracia. La contraloría habla y grita y dice esto que el otro. Y no pasa nada, pues. La gente sigue robando a sus anchas porque, repito, el presupuesto fue de 50.000 en el año 2006 a 250.000 que se supone que va a ser este y el próximo año. Insisto, pues, no se puede comparar cosas. Por ejemplo, en Perú, el Instituto Nacional de Estadística nos viene diciendo y repitiendo que el mercado laboral tiene 80% del mercado informal, en donde está el informal propiamente dicho, y el ilegal, que es el delincuencial. 80%, yo no sé si sea cierto o falso, pero solamente hay 20% de formalidad. ¿Cómo puedes comparar eso con algún país que tenga empleo formal decente? Sin embargo, lo comparan. Y eso es una locura. Así no funcionan las cosas. Pero terminemos entonces señalando que los gastos del gobierno que está en la fórmula del PBI, ¿qué tiene de productivo? ¿Qué tiene de bienestar? Entonces, cuando alguien dice, y lo dicen, está en todos los periódicos, este año, proyectamos crecer al PBI 3% y no 2% y tampoco lo que pasaba antes que crecimos negativo es porque estamos bien, pues, pero si estamos creciendo porque estamos regalándole dinero o pagando las deudas de gastos de gobierno a la empleocracia pública, que es un veneno enorme, es que no nos damos cuenta, y además estamos pagando ya 30 mil millones de soles de intereses, ¿de qué? De financiamiento de los bonos soberanos que se han emitido de una manera extraña y que no hay ningún análisis por el cual se hayan metido tanta plata para gastos corrientes. O ustedes creen que cuando le pagamos a los empleados públicos, como dice tanto sonso, lo pagamos con nuestros impuestos. No sean babosos, lo pagamos con endeudamiento de las generaciones futuras. Mentira que la pagamos con tus impuestos y tú casi ni pagas impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos básicos son la renta y el IGB, mal llamado IGB, porque no es IGB, es el impuesto de valor agregado. No le cambiaron el nombre. ¿Y la renta quién lo paga? Lo paga básicamente las empresas y los planillados que son los menos. Pero los planillados pues que ganan, porque los que tienen poco también están casi exonerados. Y el famoso IGB tiene exoneraciones como cancha. Por eso es que miren el presupuesto pues, se recauda 100 o 110 mil o 120 mil y se gasta 255 mil. ¿Cuál es la diferencia? Cano minero, una serie de otras cosas por ahí y endeudamiento externo de bonos soberanos que está creciendo en la tasa de interés. Y entonces ahora tenemos ya casi 92 mil millones de dólares de deuda pública que la gente dice que es poco. ¿Por qué? Porque los japoneses tienen más y los americanos tienen más. ¿Cómo van a comparar? Oiga, esas economías. Y segundo, eso es solamente el capital. Se pagan intereses papá y los intereses hemos empezado con 30 mil y siguen subiendo. ¿Y cuánto es 30 mil millones de soles? Casi, casi, casi lo que se gasta en educación que es 43 mil, que quieren 90 mil por si acaso. Pero peor que eso, ¿cuánto es 30 mil millones de soles? Como a todo dar, el Congreso gasta mil millones por año a todo dar, incluye una operación que quieren hacer en Ancón. Quiere decir que solo de intereses, para toda esa deuda que tenemos, son 30 presupuestos anuales. Ese es el problema del Perú. Nadie ve la aritmética, ve el número redondo y definitivamente se alegra porque el PIB iba a subir 3%, pero papá, si sube en remuneraciones y en gastos del gobierno, en intereses de deuda, el país no camina. Por eso nos falta de todo. Hay que hacer una reingeniería presupuestal y una reingeniería tributaria. ¡Urgente! Porque este gobierno es para llorar.